Maestros eventuales tomaron la caseta de peaje de Feliciano en la autopista siglo XXI para exigir al gobierno de Michoacán y Federal estabilidad laboral y el pago que se les adeuda del todo el ciclo escolar 2019-2020, el cual han trabajado sin cobrar, sin servicio médico y sin ninguna prestación. Los docentes eventuales argumentaron que decidieron salir a las calles a exigir su salario con todos los riesgos que esto conlleva por la pandemia de COVID-19, pero es más grande su necesidad ya que no reciben pago quincenal, no cuentan con seguro médico y deben conseguir un trabajo extra para completar el gasto familiar. Y para hacer su trabajo como docentes, pues tienen que contratar internet y tener computadora porque así lo exige la Secretaría de Educación Estatal para dar clases en línea.